Yeah, oh, oh yeah, sí, sí, mm, eh, oh, yeah, 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 mira, qué tiempos, qué tiempos aquellos. Yeah, buscábamos las esquinas en cualquier recoveco, jugábamos a un juego nuevo que nos cubría de embeleso, que nos cubría de embeleso. Recuerdo aquellos tiempos, tiempos de juventud y libertad Que los jóvenes de hoy nunca conocerán El amor entre jóvenes era misterioso Los descubríamos sobre la marcha El pecado nos hacía temerosos Un beso era el cielo lleno de gozo Buscábamos las esquinas En cualquier recoveco jugábamos a un juego nuevo Que nos cubría de emberezo Jugábamos a un juego nuevo Que nos cubría de emberezo No podíamos llegar a más de las diez Los papás esperaban en la puerta de pie Hemos perdido el autobús de las nueve No hemos venido a pie porque llueve Sonrisas socarronas de los labios de papá Gestos de convivencia en la cara de mamá Y la abuela que estaba adentro pensando Dios mío, qué tiempos, ¿a dónde estamos? Llegando Buscábamos las esquinas En cualquier recoveco Jugábamos a un juego nuevo Que nos cubría de emberezo No podíamos llegar a más de las diez Los papás esperaban en la puerta de pie Los papás esperaban en la puerta de pie Hemos perdido el autobús de las nueve No hemos venido andando porque llueve Buscábamos las esquinas En cualquier recoveco Jugábamos a un juego nuevo Que nos cubría de emberezo Buscábamos las esquinas En cualquier recoveco Jugábamos a un juego nuevo Que nos cubría de emberezo Jugábamos a un juego nuevo Que nos cubría de emberezo Que nos cubría de emberezo